El presidente del diálogo y la transformación. Con esta declaración de intenciones se ha definido Alfonso Fernández Mañueco en su primer acto oficial como presidente de la Junta de Castilla y León. La inauguración del curso Prensa y Poder que tiene lugar en la localidad burgalesa de Aranda de Duero. Comienzo con decisión, comienzo con ilusión, con un nuevo proyecto para esta tierra, para el futuro de las personas de Castilla y León, un proyecto con un gobierno transformador para nuestra sociedad. Quiero ser un presidente reformista, quiero ser un presidente moderado, centrado en la gente, que practique políticas de centro, políticas liberales, que son además las que dan resultados en las sociedades modernas. Seré también un presidente dialogante, un presidente dialogante porque así entiendo mi forma de vida y así entiendo la política y por tanto así trabajaré. En la intervención ha destacado la despoblación como un problema global que requiere respuestas globales. Toda la acción de gobierno de la Junta de Castilla y León va a ir destinada desde todas las consejerías a una política orientada a luchar contra la despoblación, a afrontar lo que es el reto demográfico en todas las áreas. El presidente Fernández Mañueco también ha anunciado que serán ejes claves de su gobierno potenciar la agroalimentación, apostar por la industria vinculada a la automoción y la investigación. Otro sector pujante será el de la investigación. Queremos estar a la cabeza de Europa en investigación y por eso simplemente voy a citar. Vamos a poner en marcha un pacto autonómico por la ciencia, una red que esté vinculada con la transferencia del conocimiento y una oficina que apueste por la captación y el retorno del talento. Otros asuntos en los que también se ha referido han sido el apoyo a los autónomos y pymes, la atracción de inversiones, la bajada y supresión de impuestos, la defensa de los servicios públicos de calidad, la formación profesional, la defensa de la escuela rural y las infraestructuras.